y que una gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy FlukyGente y como podrán ver por acá se ha actualizado la interfaz de los fichajes misteriosos la verdad se miran un poco más épicos no pero algo que a uno me parece es que el GRL por qué no le aumentan aunque sean póngale un 93, un 94 pero seguimos estando en 90 de GRL cuando ya el GRL creo que ya está 104, 105 entonces miren por acá les voy a mostrar cuáles serán los próximos fichajes misteriosos que se viene creo que es un defensa y un lateral derecho parece pero aquí se lo voy a mostrar rápidamente para que ustedes vean quiénes son los próximos fichajes misteriosos una pista uno es del país de Portugal y el otro es del país de Inglaterra señores y pues por acá tenemos al primer fichaje misterioso que será Walker, Peter señores con GRL 90, un ritmo de 90, tiros 47, pases 76, regates 88, defensa 84 y un físico de 77 será uno de los fichajes misteriosos es el lateral derecho aquí están los atributos podrán ver todos los rasgos no tiene ni un rasgo tiene dos rasgos nada más toque de tacón y entrada lateral que es la celebración y pues en el mercado está disponible 1.5 millones y por acá está el otro fichaje misterioso que va a ser un segundo delantero se llama David Acosta con GRL 90, ritmo 83, tiros 83, pase 76, regate 95, E tiene buenos regates defensa 42 y físico 50 señores vemos que tiene 2.5 de resistencia y 3 de filigrana que parece más a Dembélé, los atributos pues tiene dos rasgos toque de tacón y la key o celebración y el traspaso igual cuesta 1.5 millones y pues tú dime tiene nada más 3 de pierna mala o sea cartas que solamente sirven para el intercambio o sea miren todos estos son los últimos fichajes misteriosos que han salido y se está quedando muy atrás pero es que la verdad que este sí se parece a a Dembélé pero dime tú cuál de los dos vas a escoger aunque la verdad no van a servir para nada lo que la verdad no van a servir para nada vamos a ver claro si t Gracias.